La tarde del martes 2 de febrero, aproximadamente entre las 16 horas en el malecón de Tena, dos menores de edad fueron amedrentados por dos sujetos quienes portaban una arma cortopunzante. Este hecho fue detectado por las cámaras de vigilancia del sector. Efectivamente, el día de ayer se realizó la aprehensión de un ciudadano de aproximadamente 23 años de edad, el mismo que estaba realizando un posible delito de robo a mano armada. A dos menores de edad, a la altura del malecón del cantón, por lo que se procedió a ponerle a órdenes de la autoridad competente. En ese momento, un patrullero circulaba por la avenida 15 de noviembre y las víctimas inmediatamente solicitaron ayuda. Nos encontrábamos en patrullaje normal en circulación por el sector de responsabilidad. El ciudadano menor de edad solicitó la colaboración de la policía, ya que fue minutos antes. Realizamos la búsqueda con el mismo perjudicado y se logró la aprehensión del ciudadano a la altura de la avenida 15 de noviembre y Marañón. Un sujeto de nacionalidad ecuatoriana de aproximadamente 22 años fue encontrado con las pertenencias de los menores de edad y fue llevado a la UPC de Loyal Faro para luego ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Se realizó un registro minucioso, tal como ampara el COIP, en su artículo 478, y se verificó en sus bolsillos la evidencia. Tenía un celular en su poder. Posterior, él mismo manifestó el lugar en donde había dejado el otro indicio. Nos trasladamos hacia el lugar en donde se pudo evidenciar el dicho celular. Posterior, se puso a órdenes de la autoridad competente y ya que los menores se encontraban en el lugar, se les trasladó hasta la policía judicial para que pongan una denuncia respectiva con sus padres. La policía resaltó que continuarán trabajando por la seguridad de la colectividad, recorriendo las calles de la ciudad y actuando con rapidez como amerita el hecho. Michelle Garzón, Noticias del Día.